Julieta Rosén es una actriz mexicana de cine y televisión nacida en Ciudad de México el 8 de noviembre de 1962. En España la hemos visto en telenovelas como Cuando me enamoro, El Tarismán o Mi adorable maldición y en este vídeo vamos a repasar todos sus trabajos. Empezamos en 1982 con Bianca Vidal. En 1983 le sigue la fiera y un solo corazón. En 1984 la tradición. En 1987 escena de gloria. En 1988 encadenados. En 1991 madres egoístas. En 1996 la antorcha encendida y confidente secundaria. En 1999 infierno en el paraíso. En 2005 el amor no tiene precio. En 2006 mi vida eres tú. En 2007 bajo las riendas del amor. En 2009 vuelveme a querer y pecadora. En 2010 cuando me enamoro. En 2012 el talismán. En 2015 amor de barrio. Y en 2017 mi adorable maldición. Ahora quiero recordar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía y que esta biografía la iremos ampliando conforme la artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando alguna de estas pudiesen también ser admitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Julieta. En qué telenovelas la habéis visto, qué papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis contar aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.